Se acerca una tormenta por el sur Está empezando a llover ligeramente Se ven relámpagos muy constantes Dios Hostia, ya está empezando a llover ¿Está granizando? Hostia, ¿está granizando? Dios Dios, 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 Dios ¿Es granizo? Parece, sí No sé si exactamente es granizo O lluvia torrencial O lluvia torrencial O lluvia torrencial ¡Dios mío! ¡Hostia! 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 Se está borrando todo. No se ve casi ni el edificio de allí. ¡Vamos! ¡Vamos! Granizo de momento no es. Pero está lloviendo un huevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a grabar un poco más al otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, la calle se ha vuelto a inundar un poco. Hay balsas de agua. ¡Vamos! 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 Esta tormenta es más de lluvia y relampagueo constante. Más que de rayos y truenos de momento. ¡Vamos! 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 Ahora parece que empiezan los rayos. Y ahora los truenos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wah! ¡Hostia! Gracias. 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 Hostia. Hostia. Y ala, empieza a llover otra vez. Gracias. 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 hostia. Gracias. 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 Como se está poniendo. un saludo. Un saludo. Hostia, está empezando a llover un montón 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 Gracias. No sé si lo habrá pillado bien mi móvil. Que además la cámara de mi móvil tiene 13 megapíxeles. Entonces nos pilla muy bien. Gracias. 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 Voila. que rayo. que rayo. que rayo. habrán oído los vecinos y todo del grito que he pegado. que rayo. que rayo. que rayo. que rayo. que rayo. Gracias. ¡Wala! Está dejando de llover, pero por ahora parece que hay mucha actividad eléctrica. Gracias. ¡Hostia! Por ahora creo que voy a parar. Se está amainando un poco. Tampoco quiero que se me haga muy largo el vídeo. ¡Wala! Que se ven bastantes rayos. Pero aún así creo que voy a hacer una pausa. Si hay algo más interesante ya subo otro vídeo.